Hola amigos, mi nombre es Karina Fuentes y hoy quería, como dice en el título, comentarles y mostrarles los pequeños y grandes cambios que se le ha hecho a mi miel de casita. Bueno amigos, la vez pasada yo les mostré cómo ya estaba y por qué me refiero a pequeños y grandes, porque para unas personas es nada y para nosotros es mucho. Entonces les quería compartir en las diferencias que ha tenido, los cambios que ha tenido pequeños y grandes y ahí los dejo mis amigos para que vean un poquito de los cambios que ha tenido la casa. Bueno amigos, vean, estos son pequeños y grandes cambios que se le ha hecho a la casa, miren, aquí vamos a entrar a mi casita. Vean, esto es como si fuera una minisalita para mí, esta es mi minisala, aquí, esta es mi minisala, mi minisalita, vean. Y aquí era donde yo dormía antes y entonces ahora se lo dejé a los niños, aquí es donde los niños duermen, este es como si fuera el cuartico de ellos. Aquí duermen mis hijos, la niña y el niño duermen acá. Esta es mi cocinita. ¿Se acuerdan que yo les hice un video revocando la parte que está seca? Esa la había revocado yo. Esta es mi cocina. Bueno, aquí le hago mis platos, como pueden ver. Estos son mis platicos. Esta es mi estufita, ahí está la olla fea esa. La nevera. Bueno, esta es mi cocinita. Esta es la parte de afuera donde está mi otra minisalita. Y ahora vamos donde yo duermo. Este es donde yo duermo. Yo puse dos camas grandes aquí. Acá todavía no hemos revocado. Como le digo, son grandes y pequeños cambios porque son muchos que hemos hecho. Y a la vez es poco porque deberíamos hacerle más, pero por el simple hecho de estar pagando ese dinero que nos robaron. Entonces nosotros no nos queda casi para hacerle a la casa. Pero vea que gracias a Dios, mire, es mucho. Bueno, entonces yo duermo aquí. Esta otra cama es para cuando vienen familiares míos o mi bebé pequeño duerme ahí. Y voy a mostrar mi baño. Este es mi bañito. La ducha. Aquí tengo mis cositas. La mano, los cepillos. Este es mi mini baño. Bueno, este es decir, como mi cuarto. Mi minisala. ¿Se acuerdan que este muro, amigos, estaba hecho de madera? Bueno, gracias a Dios, este ha sido un gran cambio que se ha hecho. Gracias a Dios. Y eso es todo, amigos. Este es mi mini casita. Me siento feliz. Gracias a Dios. Y como les he dicho, nunca se avergüence de lo que tienen. Miren, miren que más adelante, con esfuerzo, se puede ir arreglando todo. Miren. Miren. ¿Se acuerdan, amigos, que esto aquí era pura tierra? Esto aquí era pura tierra. Vea, gracias a Dios se hizo el pisito. Mi esposo es una persona muy juiciosa. Y vea, se dedicó a hacer el pisito. Y lo hizo. Y le quedó hermoso. Mira, es súper bonito. Todo esto ha sido esfuerzo de ambos. Él le ha metido mucho, mucho, mucho esfuerzo a esto. También mucho sacrificio. Y por eso les digo, querer es poder. Miren, ¿se acuerdan de que esto aquí no estaba revocado? Ya está hermoso. Gracias a Dios. Amigos, si les gustó mi video, suscríbanse a mi canal. Es un apoyo muy grande que me dan. Bendiciones. Los quiero mucho. Chao. Chao.